La Policía Nacional de Alcazar de San Juan ha detenido a una persona como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en un bar, sito en el polígono industrial de la localidad, en el que dos personas amenazaron con un cuchillo de grandes dimensiones al camarero del establecimiento, consiguiendo apoderarse de unos 400 euros en metálico y 96 décimos de lotería, valorados en unos 1.000 euros. Por la tarde, sobre las 7, 7 y media de la tarde, se encontraba aquí el chico, mi hijo, pues trabajando normal y corriente por la tarde y cuando pasaron dos clientes, conocidos de venir más veces, se empezaron a hablar con el chico que si unas cosas y otras y cuando se dio la vuelta para cobrar, estaban esperando que se quedara solo, una vez que se quedó solo, pues se dio la vuelta para cobrar y vio de refilón de que pasaba un cliente por al lado suyo, pero pensaba de que iba al servicio. Y en ese momento, pues cuando se pasó por allí, y le puso pues como un cuchillo, porque dice que le pincharon por detrás, como un cuchillo así en el costado, diciéndole que no se moviera, que se llevaba en el vaso de la lotería. Funcionarios de la policía judicial, entre las muchas gestiones que realizan, se desplazan al lugar de los hechos y se entrevistan con el camarero, quien les da una serie de rasgos físicos de los autores, que junto con el dato del vehículo, un Citroën modelo C15 de color blanco y de letra P, para seguir una línea de investigación que les lleva a dos personas de otra localidad vecina a Alcazar de San Juan, que ya fueron detenidas por estos funcionarios por otros hechos delictivos. De venir ya varios días, pues enseguida que, cuando pusimos la denuncia, nos enseñaron la foto, pues enseguida, este es uno y el otro este, claro, nos enseñaron también la furgoneta y dos o tres clientes que teníamos en la terraza, pues enseguida nos dijeron cómo era la furgoneta, la matrícula y todo, o sea que fue fácil de localizar. Pues esta, pues que le da todavía un poquito de miedo por las tardes quedarse solo, tiene todavía el repelús, ese es el problema. Y estamos, pues, que siempre, pues, tiene que estar ahora durante un poco de tiempo alguno por la tarde con él, porque no es que, él no lo dice, pero nosotros vemos de que le da miedo. El detenido responde a las siglas G y A de 26 años de edad y le constan 11 detenciones.